Ven, ya no me acuerdo de la persona que me cuidó Si me quieres es mejor que me lo mandes por pedido Crees que busco la fama, no culpo que me lleves a la cama A pesar de mi pasado, sigues siendo la única Para mi siempre vas a ser la misma de mi química Por tu culpa me llaman perdedor Es mejor que me llames vengador para enamorarte Yo no necesito tu fortuna Tu fuiste la que me regaló una cuna De nada sirve que te lo siga Si es lo que yo siento Si lo único que me quedó fue tu aliento Porque tengo que sufrir si ya todo se fue el carajo Por falta de mis estudios Yo no tengo trabajo Me levanta a las tres de la mañana Para componerte canciones No tengo la culpa de seguir tus putas acciones Yo no tengo la culpa de ser cantante Como me encabronas Que me llamen delincuente Si me odias, solo quémame Si me amas, solo llámame Solo quiero que vengas a besarme Solo quiero que vengas a abrazarme Estoy harto de recibir odio Si el amor es como el sodio No vale la pena luchar Si nadie te escucha No me gusta ir a la escuela Porque la maestra siempre me tacha Desde ahora me gano la vida escribiendo Pero eso sí Mi música jamás te la vendo ¡Suscríbete al canal!